Con esta transmisión de la Dominicana de Paré, 37 años Anayeli, yo no había nacido, ¿eh? No, eso fue, no, tú tenías ahí, ni pensado en nacer, señores, ni pensado en nacer, estaba tú en ese tiempo. Todavía no habían pensado en nacer. Ay, abusador. Señores, seguimos disfrutando de lo que es la dominicanidad en esta sexta venida. Nosotros estamos contentos porque la gente de Nueva York apoya 100% el desfile dominicano, no importa la nacionalidad. Y hoy es esa nuestra bandera tricolor, la que se enaertece a todo lo largo y ancho de la sexta venida, que viva el color de la República Dominicana. Ese azul cielo que representa la bendición de Dios a nuestra nación, República Dominicana. El rojo, la sangre derramada por nuestros patricios y esa cruz representa todo el honor de nuestros libertadores. Qué bella nuestra bandera, República Dominicana se hace presente en el día de hoy. Folclor, cultura, eso es República Dominicana en el día de hoy. Bueno, mira, ahora tenemos una mujer empoderada de esas dominicanas que nos llenan de orgullo a través del trabajo serio, honesto, el trabajo del día a día. Fátima Enrique, quien es presidenta de uno de los chipis más famosos de Nueva York. Fama Chipi, bienvenida. Qué bueno tenerte aquí en esta transmisión. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos en la parada dominicana, bellísima, hay mucha energía positiva para nuestro país. Y como siempre, invitando a todos los dominicanos a que embarquen sus cosas con Fama Chipi, la mejor compañía de embarque que tiene 30 años de servicio. Somos los primeros, los más viejos y los mejores. Bueno, Fátima, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu empresa aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo has podido lograr mantenerte por 30 años en este negocio? ¿Qué tan competitivo? Lo más importante ha sido la continuidad del servicio, seguridad, garantía, seriedad ante todo. Somos compañías serias, somos compañías que damos el servicio continuamente, sin fallos. Así es, bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos muy orgullosos del trabajo que ha venido realizando todos estos años. Por 30 años, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen un lindo día. Así es, bueno, seguimos celebrando la dominicanidad. Tenemos que decirlo, el dominicano se hace sentir siempre. Hoy, señores, los dominicanos que nacieron aquí, los niños que están creciendo, están disfrutando de toda su cultura. Es un gran privilegio para la familia disfrutar de este espectáculo. Es un show completo por toda la sexta avenida. Vemos folclor, cultura y vemos nuestros artistas, los más famosos artistas que representan el Caribe. La música de nosotros, merengue, bachata, la representan dignamente. Bueno, mira, así hay que mencionar, independientemente de que sean dos, dos desfiles, cada uno en diferentes condados, en el Bronx y en Manhattan, veo que cada año más dominicanos se integran, más empresas apoyan a cada una de las paradas. Y de verdad que estoy impresionado con la cantidad de carrozas, con la cantidad de personas dominicanos y dominicanas que han venido aquí a la sexta avenida a celebrar esta fiesta de la dominicanidad. De verdad que me siento sumamente brilloso. Ahí vemos a Antonio Rosario. Así es. Ahí está nuestro muchacho DJ Aneudi, nuestra gente de la mega. Qué gusto verlo desfilar, a mis hermanos. Ahí está nuestro querido cuquito Toño Rosario. Nuestro Pachá, siempre haciendo de la suya y está disfrutando. Ahí está. Ahí está. Bueno, de verdad que aquí con la bulla casi no podemos hablar, así que lo dejamos con estas imágenes. Seguimos con este colorido de rojo, blanco y azul. Aquí en la sexta avenida lo que es la Dominican Day Parade. Recuerden que estamos ubicados en la 49 Street y sexta avenida. Venga para acá a disfrutar de esta fiesta. Venga con su bandera, su tichea, con cualquier color que identifique nuestra bandera nacional, nuestros colores patrio. Pero venga porque de verdad que si usted no viene y disfruta de esto, se está perdiendo lo que es una verdadera fiesta de la dominicanidad. Dominican Day Parade y Telenor te la lleva en vivo, en alta definición, en el canal 310. También Canal América aquí para los Estados Unidos en el 1014 de Óptimos Cable. También estamos conectados en la República Dominicana a nivel nacional por Megavisión y también por Telefuturo. Gracias por mantenernos conectados con nuestro país en la República Dominicana, Yanely. Señores Nery, si ver disfrutar de este... Yo creo que es la primera vez que se disfruta de un clima tan favorable aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy no tenemos calor por el clima, hoy tenemos un calor humano. El calor de los dominicanos es lo que recibimos hoy. Así que si usted está en casa, venga, aún está tiempo de venir a disfrutar con nosotros de esta hermosa dominicanidad que se está viviendo en el día de hoy. Dominican Day Parade. Nuestra bandera es nuestra afitriona en el día de hoy. Tú, dominicano, que estás en casa, celebra en grande con nosotros nuestro orgullo. Ahí está todo el mundo con su bandera bien en alto. Bueno, ahora estamos con Sammy Herradero, quien está corriendo una carrera política aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Sammy. ¿Cómo te sientes a compartir en esta Dominican Day Parade? Yo me siento estupendo aquí con mi gente dominicana. Yo soy dominicano, vine aquí bien pequeño. Y es increíble la recepción. Y como están gozando los dominicanos este día, todos somos dominicanos aquí en Nueva York. Así es. Cuéntanos un poco, el público que está en casa hoy, 100% dominicano. ¿Cuál es tu propuesta para todos ellos? Bueno, lo primero que queremos arreglar es la migración. Inmigración, obviamente, es un tema muy importante para mí. Ustedes saben lo que pasó en El Paso. Nosotros estamos dedicando esta parada hoy a esas víctimas de El Paso. Y lo tenemos siempre en nuestro corazón. Migración y el control de las almas es muy importante para mí. Bueno, de verdad que ese es el tema que hay que dar el seguimiento. Porque, sin lugar a dudas, la comunidad latina ha sido atajada por esta administración, principalmente los latinos. Entonces, ustedes que están en lo que es la carrera política, tienen que hacer fuerza para que los latinos tengamos una voz, un poder. Y que las cosas comiencen a cambiar, principalmente en este país, donde Nueva York es un estado de inmigrante, para inmigrante. Y ustedes son los que tienen la responsabilidad de darle seguimiento para que se tomen en cuenta los inmigrantes y los derechos de los latinos, principalmente los dominicanos. Vimos a un Bill de Blasio hablando de que Nueva York es una ciudad segura, de que no se va a permitir que aquí el ICE llegue a hacer un maltrato, que están aquí para cuidar a los ciudadanos. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Bueno, estoy contento que Bill de Blasio diga algo así, y nosotros queremos en verdad estar seguros de que así sea, de que en verdad los inmigrantes nos sentimos protegidos, pero no nos podemos dormir. ¿Tú me entiendes? Simplemente con palabras, tenemos que todos estar despiertos y dar al visto de que eso no vaya a suceder. ¿Se puede sentirse un latino con problemas de inmigración ahora mismo seguro en Nueva York? Nunca se puede decir seguro por seguro, ¿está me entiendes? Siempre que hay que tener cuidado, eso es lo que yo le digo a todos. Pero estamos más seguros que en otras ciudades, eso sí puedo decir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias también, gracias por estar con nosotros. Gracias por presentarnos tu propuesta. Mira, esto es muy importante. De la Dominicana de Andeja y Pared. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, seguimos con esta transmisión en vivo por Telenor, también por Canal América, para todos los Estados Unidos, Telenor para toda la República Dominicana. Gracias a nuestra gente de Compare Food, mi hermano Teófilo de Jesús, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, donde siempre se puede ahorrar. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Todo, República Dominicana. Gracias a Francisco Javier García, el mega ministro de Turismo de la República Dominicana. También gracias a nuestra empresa Proden Publicitaria, Proden Publicitaria junto con Telenor, hacen posible esta cobertura especial, esta producción especial. Proden Publicitaria y Telenor se unen para llevar esta producción acabada a todos nuestros televidentes y amigos, tanto aquí en Nueva York como en República Dominicana. Así es, señores. Vemos ahí una de las asociaciones con un nombre muy particular y propio del dominicano, Mami Chula Association. Ahí están las chicas, están las chicas desfilando, una asociación de jóvenes. Y son ellas y todas las dominicanas, diferentes agrupaciones, las que están desfilando hoy. Dando a conocer lo que es y aquí lo que es nuestro de Nueva York, que es dominicano, tenemos que decirlo. Aquí nosotros hacemos un trabajo para representar República Dominicana en grande y estamos en los diferentes aspectos y segmentos de la comunidad. Nos desarrollamos en la parte judicial, en la parte económica, tenemos bodegueros, los dominicanos somos los dueños de las bodegas de Nueva York, tenemos que decirlo. Washington Heights, el Bronx, donde quiera usted encuentra un dominicano. Bueno, no solamente la bodega, por ejemplo, también los supermercados, tenemos la familia de Jesús, que es dueña de una cadena de supermercados, tienen unos seis supermercados. Así es. Mira Nayeli, quiero aprovechar para felicitar a un amigo, quien va a ser padre, padre de un marón, a José Abigail López, del grupo José López, de supermercado Palmares, Palmares Mall y supermercados por venir. Así que, José Abigail, enhorabuena, ya me va a ser tío, por fin. Así que, que el Señor te bendiga a ti y a Gabriela, tu esposa. Bendiciones con esta criatura que llega a la familia López García. Ana Rubina está vuelta loca, José López también, tu papá. Es que es una bendición. Con ese nuevo integrante que viene de camino. Así que, bendiciones y felicidades desde aquí, desde esta transmisión. A Abigail, que también es parte de los patrocinadores con supermercados por venir. Así que, bendiciones para ti y tu familia. Señor, eres un nuevo miembro de la familia, siempre es una bendición, eh. Le da uno deseo de seguir trabajando. Y eso es lo que hace el dominicano, le pone de manifiesto hoy. Trabajamos arduamente. Y todo este equipo de producción, NERIS, junto a Canal América, Telenor, República Dominicana, y todos los canales que se han unido a esta transmisión especial. Hacemos un trabajo de mucho amor y calidad para cada uno de nuestros amigos televidentes que están en casa. Aprovechar para enviarle un saludo a toda mi familia que está en sintonía en este momento. A todos mis sobrinos y los sobrinos que están visitando aquí, aquí en Nueva York. Besitos, están en casa tranquilitos, disfrutando. Así que, Cherlín, Arolfi, besos, disfruten de esto que es para ustedes, que ya vienen a vivir aquí a Miami y se van a unir a la comunidad dominicana que estamos viviendo en el extranjero. Bueno, yo quiero también ya aprovechar y saludar a mi esposa, Nanda Guzmán. Doña Beso, venga para acá a coger lucha. También a mis hijos, Ronald y a Roberto Ángel. Besos, abrazos y espero que estén viendo esta transmisión. Aquí su papá trabajando para darle el ejemplo de que trabajando, haciendo la cosa bien hecha, se puede lograr todo lo que uno se propone en la vida. Dice la gente que la vida es corta, que la vida es un segundo. Yo no estoy de acuerdo con eso. En el caso mío personal, me encuentro que la vida es larga. La vida es para disfrutarla, pero cada etapa en su momento. Así es. Para mí la vida no es corta. A la edad que tengo he podido disfrutar muchísimo y todavía me falta más de la mitad por disfrutar con mis hijos. Luego vienen mis nietos y con todas las personas, mis amigos y toda mi familia. Eso es la vida. No creo que la vida es tan corta. Para mí la vida es larga. Mira, la vida es el sentido que tú le das. Si le das alegría, si le das tristeza. Tenemos que entender, muchas personas dicen, bueno, la felicidad debiera de ser un estado continuo y normal para todas las personas. Pero, señores, tenemos que aprender a vivir cada etapa de nuestra vida. Y yo creo que eso lo hacemos nosotros como dominicanos. No caemos, pero también nos levantamos. Y no caemos y nos levantamos siete veces más. Porque eso es lo que el latino, el hispano, está acostumbrado a hacer donde quiera que llegue. No solamente aquí en Nueva York, en cualquier lugar de Estados Unidos y del mundo. Nosotros crecemos. Donde hay un dominicano, asegúrate tú que van a llegar uno, dos, tres, cuatro, y después va a haber un millar de dominicanos. Porque somos unidos, gente afable, gente que le gusta luchar por tener y ayudar a su familia. Desde acá nosotros somos los responsables también, Eris, de mantener una buena parte de la economía de la República Dominicana. Eso es así, eso es así. Y mira, nosotros vamos a ir a un corte comercial. Luego retornamos con esta transmisión de la Dominicana de Paré. Celebrando 37 años, 37 años de la dominicanidad. De nuestra cultura, de nuestro folclor, de nuestra creencia, de nuestra originalidad. Como latinos aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias a Telenor, Canal América. Volvemos en breve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!